Muy buenas y bienvenidos un día más a un trato con Shunato Y hoy volvemos a nuestro mundo post nuclear Al yermo, a Fallout 2 A ver donde lleva esta entredida aventura Que viene directamente después de Fallout 1 Somos el descendiente del morador del refugio Recordaros, somos los espectadores del canal morado Que ahí abajo tenéis los enlaces Ya sabéis, ahí estamos todos los días Sin maturación de... ¡TU VÍDEO! Venga, vamos a seguir explorando la mina guanamingo Guanamingo, guanamingo, guanaminga Una buena minga te voy a dar ¿Qué pasa, vaquita? ¿Cómo estamos? Vale Este es el que nos lleva a otro de los sitios de allí Joder, más guanamingos Más guanamingos y ratas topo ¿Pero esto qué es, pavo? ¿Esto qué es? Joder, con la mina Espérate, vamos a terminar de investigar primero la otra parte Aquí estaba jugando al 76 Aunque ya me lo he pasado todo Joder Pero disfrútalo, hombre Disfrútalo No seas una banquita Una banquita ansiosa Vale Este nos lleva aquí abajo Nada Solo me queda el pase ¿Cómo que no puedo llegar ahí? Ah, vale Porque está Está el puto calvo este Ahí en medio Es que las misiones son muy Es que yo no veo ningún guanamingo ya más Aparte, ahora que Tu motosierra de fuego Te la han nerfeado ¿Qué la han hecho? No jodas, macho Con lo que molaba ver una vaquita con una motosierra de fuego Que ahora hace como 37 daño con cartas ¿Qué dices, tío? Pero si no Eso 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 y nada Los matas antes a escupitajos Cuatro 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 Cinco minutos No, pero esto es un arma pesada La M60 es un arma pesada No voy a hacer nada con ella La SMG Diza mi calibre 45 Aunque creo Que no me servía casi Esta parte no tiene munición Del calibre 45 No, 44 La munición del 45 ¿Cuál era? Si, ¿cuál era la munición del 45? Esta la de 9 Estas son agujas Esta la de 14 Esta es la 44 Llevo un follón de E Y sin cartas hace como 24 Así que mejor ni tocar las sierras Lo peor es que solo tocaron Esas dos sierras Las meles normalitas no automáticas Están igual Y expandieron un poquito el mapa Vamos, lo hicieron para darte por culo Para decirte vaquita A ver aquí La de la col Esta vale 40 kilos de peso Ni de coña puedo llevar yo tanto Rebaja, rebaja Rebaja A ver Eso es todo por ahora Pero es que esta solo hace 10-20 Lo que pasa es que hace daño en ráfaga Ahora entonces Ahí sí que puedo ganar un poquito Vale, dame un poquito más ¿Cuánto podía llevar? 4 o 5 kilos más, ¿no? No puedes llevar tanto peso Ya está También son tan tontos Los de Bethesda Que se les bugueó El pico de minero Y te daba módulos legendarios Cuando los desguazabas Y tuvieron que desactivar el arma Igualmente espobreaba Solo desactivar el crafteo Oja de vacha Bueno, vamos a probar A ver Que pasa Buanamingos ¿Dónde está ahí? Bueno, primero La rata topo A la rata topo A tomar por culo Dice, espero que por una vez sea un desafío Gilipollas Y antes casi te matan O sea que no boquees tanto No tengo ninguna al alcance Si, ahí hay una ¿Vosotros seguís malgastando munición ahí? Y a saco Cabrones, claro Como no la pagáis vosotros Bueno, yo tampoco Porque la vamos encontrando En los En los En los cadáveres Se ha quedado sin munición Para escopeta No me jodas Bueno, pues ya iremos a buscar más Tocará darse un par de paseos Y mira A ver Que por eso no me gusta Que utilicen la La ráfaga Porque se desperdicia Mucha munición Creo que ya solo nos quedan Los guanamingos Los guanamingos de aquí Guanamingo, guanamingo, guanamingo No me toques el flamingo Cinco puntos de daño Solamente ¿En serio? Pero es que espérate En disparos nos pide cuatro O sea que podemos hacer dos disparos Con este arma Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Os salen Instagram Y todo esto Darle a Follow Y seguid entreteniéndoos Adelante Lo que pasa es que hace menos daño A ver Ahora lo miraremos Seis Y dos ocho No nos merece la pena este arma Esta le mete 20 de daño 24 directamente El doble Que con dos disparos De la otra Hijo de puta Y el shuling Me parece que lleva equipada Un cuchillo normal S ח측 S, ח weirdo Esamente un cuchillo normal S, חquez Si ve, lleva el cuchillo Guaquizabe Usa el destripador, cabrón No me toques los uos Para eso te lo he dado Y te he dado munición para que lo utilices Vamos a descansar Y ahora continuamos Bueno, pues ya estamos descansados Vamos a continuar Y ahora sale otra zona verde por aquí Más guanamingos Con ratas Y algo por aquí Pues esta mina es gigantesca, ¿eh? Con razón Con razón se pelean por tenerla Vamos primero aquí Oh no, me ha visto una rata primero ¿Verdad que te digo? Que ni me vea mal Está en gastar munición de la buena Si no puedo matar una rata con esto Ya apaga y vámonos ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Máquina traca perra! ¡Wupi! A ver dónde nos lleva Estas escaleras Y ahora ¡Coño! ¡Esto para robar, vamos! ¡Es perfecto, eh! Pero como no quiero tener problemas de momento con Reddit Joder, con la mina Guadamingo ¿Y este dónde nos lleva entonces? Ah, en medio del pueblo Bien, bien, bien O sea, esta mina va a cualquier parte del pueblo Se pusieron a excavar a lo loco aquí, en esta mina Dijeron, hay que excavar, sí ¡Oh no! ¡Viene una rata! ¡Viene una rata a pegarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No! ¿Te imaginas que ahora... ¿Qué te va a decir eso? ¿Te imaginas que ahora no muere de un solo disparo? ¡Puta rata! ¡Puta rata! ¡Puta rata! ¡Venga ya! ¡Dos disparos para cada rata, tío! ¡Que no hay combate ya! ¡Hostia! ¡Que no queda nadie! ¡Vamos a ver dónde nos lleva esas otras escaleras! ¡No es mal que ahora sí! ¿Esto dónde es? Ah, vale, en el bar ¿Y dónde están las escaleras? Aquí Mu, 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 mu Cuánta vaquita Ha salido por ahí En teoría En teoría Solo quedan estos dos guanamingos en toda la mina En teoría Hijo de puta, me ha pillado ¡Me ha pillado! No, que no, que no merece la pena Lo que no he probado Es el láser Tampoco que haga mucho más Cinco putos de daño El puto láser Joder, macho Cada arma que pruebo hace menos daño que la anterior Toma, anda Oye, ¿dónde está Vic? Por cierto Has despejado la mina guanamingo Has recibido 3.500 puntos No, aún queda uno Ah, no Nada, nada Pero, ¿dónde está Vic? Vic ¿Dónde te has quedado, cabrón? A ver, va por aquí Hombre Esto y esto sí que me lo llevo Y si aquí hay más munición Pues también me la llevo Perdona Que no puedo coger dos putos cartuchos ¿En serio? Ahora, toma por culo Pues venga Vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos Sed buenos Sed felices Hasta ahora ¡Gracias!